A ver, esas fotos están espectaculares, pero a ver, ¿qué es lo que dice? Es La Guarida, donde se tomó la foto y detrás tiene un segmento de un discurso de Fidel. Sí, La Guarida fue el restaurante que hoy es un restaurante cuente propista, pero que fue donde se firmó las escenas de Fresa y Chocolate, que es la última película cubana nominada al Oscar, donde se actuó al estrellato, aunque ya tenía su trayectoria, Jorge Perugorría y Vladimir Cruz, pero se ha convertido en un símbolo donde los famosos van porque es un contraste. En la entrada puedes ver que es un edificio totalmente desvencijado, y había estatuas de diferentes personas, había una de caldoar. Y entonces en el piso, además arriba, donde está este restaurante, cuenta propista, pero que cuenta con el favor del Estado porque es una atracción para todos los turistas que van famosos. Sí, ahí estuvo Beyoncé, estuvo Rihanna, bueno, ahora ayer ya vimos que Mick Jagger estaba ya que va a hacer un concierto en marzo, pero entonces, a ver, ¿realmente ella lo eligió así o vamos a decir que, como hizo Verónica Castro hace mucho tiempo, que no se dio cuenta y quizás ella está ignorante totalmente de la política de Cuba? Yo le puedo dar el beneficio de la duda. Es que en Cuba no hay un rincón donde no hay una frase de Fidel. Él se encargó de repartir pegatinas, él se encargó de donde quiera. Esta es tu casa Fidel, este es tu patio Fidel, y esas son pegatinas y una forma de propagandística del régimen para tratar de penetrarla. Vamos a ver las fotos, pero yo pude leer un poquito del Vanity Fair y el artículo es bastante a favor de que haya un cambio en Cuba. A ver, vamos a ver estas fotos, a ver si me las pone acá atrás para poder verlas. ¿Esta es en la guarida también? Ah, mira qué bonita. No, no, esto son en distintas locaciones de la banda. Ok, distintas locaciones. Hay otra donde ella está desnuda completamente, con el trasero al aire. Pero bueno, esta es la última, la última, era la que estaba completamente desnuda. Esta. Ok, se ve muy estética, pero en el artículo de Vanity Fair, que yo pude leer mucho, y realmente es una revista bastante liberal, habla de mucho positivismo, de que si ahora hay cambio en Cuba, yo conozco muchos, ahora hubo una reunión aquí hace poco, que Zack, este abogado, dijo que había que tener mucho cuidado con los inversionistas, pero conozco muchos inversionistas que ya han tratado de ir para establecer vuelos en avionetas y demás a Cuba, y me dicen, ah no, porque es que el presidente va a ser el mismo. O sea, ellos no sabían que no había cambio de gobierno. A mí me duele decirlo, pero yo lo he repetido constantemente. Hay veces que nosotros, los de acá, los del mundo occidental, del primer mundo, confundimos la miseria y la pobreza con Frenkler. Entonces vamos a explotar todos estos paisajes urbanos sin mirar en el sufrimiento que existe en las personas, que son los personajes episodicos que nos sirven para un concepto estético. Ok, mira esta foto, esta foto fue bastante controversial, pero bueno, mucha gente se la balanzó encima, y se dice que alguna gente, bueno, sufrió que los guardaespaldas que tenía ella, que los sacó del medio, pero bueno, también es bastante. A ver, Frutuoso, ¿qué piensas? Bueno, es más de lo mismo. Esto es un tema de turismo, esto es un tema que va a llamar el turismo, que va a llamar la atención, más personas van a viajar, y todavía faltan mucho por viajar. Pero de las fotos, ¿qué piensas de las fotos? Bueno, ¿qué te voy a decir? Es un artista que se va a retratar para que Vanity Fair la ponga, porque tiene que llamar la atención, porque Cuba está de moda, más nada se acabó, ni más ni menos. A ver, Ninoshka Garros, periodista, es organizadora de Eposferia, tú eres venezolana, ¿qué tú crees? Nada, ¿qué te podemos decir? Que eso está de moda ahorita ir a Cuba, está de moda tomarse la foto, y quieren dar de qué hablar, entonces quieren ir ahí para que hablen de ella. Pero escogió eso porque tenía ya el nombre Fidel y todo, y Camilo, y cuando se las tomas frente al Che Guevara y demás, o es que realmente en Cuba todo es así, o sea, ¿es ignorancia o realmente es una fría especulación? Yo creo que es que cuando vas a Cuba te das cuenta que donde te tomas la foto está pasando lo mismo en Venezuela, todo el tiempo la imagen del presidente, entonces donde te tomes la foto siempre va a haber algo atrás, yo realmente no creo que lo haya hecho por vos. Es que es old fashion, es old fashion para los americanos, es algo que no habían descubierto, que no habían visto, que estaba prohibido, que fue prohibido. Es como un paraíso que está en una caja de cristal que no ha avanzado. O sea, no fui nunca a un lugar donde cuando fui vi aquello que estaba, que inventaron aquellas cosas raras. Bueno, no paraíso, sino que los americanos tienen esa utopía, como muchos europeos, erróneamente que piensan que es un paraíso congelado. Ahora también está la subjetividad del artista. El artista sí tiene toda la intención de hacerlo en ese lugar. A lo mejor Rihanna cuando se la estaba tirando le dijeron párate aquí porque tiene la escalera. Pero si hay una intención, como tú dices, del que escribió el artículo y del que tiró la foto. Pienso que sí, porque el artículo es positivo. Pero bueno, ahora hay dos productores...